¿Cómo están ustedes? Ahí el hecho tiene un segundo esto aquí en San Cristo se corre a la izquierda y de la verde la solva amagada, 55 kilómetros ¿Tiene que ser peada gente? Sí ¿Tiene que ser peada gente? A mano derecha Sí ¿Tiene que ser peada gente? 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 ¿Tiene que ser peada? La Valeria ¿Que cae aquí? Sí Hay muchísimo rostro No, señor Aún ¿Pues está preparada gente? Apañita, que es una brками es una broma de... ...de rocks ...de rocks iedz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video